¿Qué tal? Nos hemos venido al sur de Manhattan. Hoy estamos en Cipriani, Wall Street. Aquí ha tenido lugar la segunda edición de la gala anual de Maestro Cares, una fundación creada por Henry Cárdenas y el gran Marc Anthony. Family. Love. Joy. Laughter. La Fundación Maestro Cares realizó su segunda gala anual esta semana en Nueva York. En el evento, cuyo anfitrión fue la estrella del canal Bravo, Luis Ortiz, los cofundadores Marc Anthony y el empresario de entretenimiento Henry Cárdenas honraron a tres personas por su contribución al bienestar de los niños y por estar involucrados en causas humanitarias alrededor del mundo. Estas tres personalidades son Chichi Rodríguez, leyenda del golf y creador de una organización de ayuda que lleva su nombre, Mira T. Gandhi de la Fundación Giving Back y Marcelo Claude, CEO de la corporación Sprint. La gala, cuyo nombre es Cambiando Vidas, Construyendo Sueños, fue una ocasión perfecta para recordar la gran labor que ha desempeñado Maestro Cares. En abril del año pasado fue inaugurado el primer proyecto, un orfanato en la República Dominicana. En unos meses abrirán otro en Barranquilla, Colombia y ya se ha anunciado que la labor continuará en México, Perú y Puerto Rico. En Alfauna Roca hablamos inicialmente con el anfitrión de la noche. Mira pues, yo no sabía mucho de la fundación hasta que me invitaron a ser parte del evento y ser el host de la noche. Y cuando yo empecé a ver el track record de la fundación, ha crecido mucho más grande que más de todas las fundaciones que yo he visto. Y es bien interesante como ver como, you know, es parte que estamos ayudando a Latinoamérica y el apoyo que tiene de la Junta de Directores, la gente que ha venido. El año pasado creo que tenían 300 personas aquí, hoy van por 600 personas sold out. Y es increíble, porque mira, te voy a decir algo, hay fundaciones y hay fundaciones. Y yo pienso que las fundaciones que atacan el problema, que básicamente se enfocan en niños, son las más importantes, porque los niños son el futuro de nosotros. Y cuando uno es niño, que todas las cosas realmente chocan, que es que cuando uno es niño es cuando todo realmente importa. Y bien feliz estoy de aquí. ¿Por qué es importante para una persona pública utilizar su poder para contribuir con causas de este tipo? Mira, cuando tú eres una figura pública y la gente te respeta, la gente te admira, tú tienes una responsabilidad grande porque tu opinión vale mucho para la gente que te sigue. Y cuando tú tienes una plataforma directa y llegas a ese nivel donde toda la gente respeta y quiere lo que tú quieres tanto, tú tienes una responsabilidad grande para cambiar el mundo. Y yo pienso que cuando tienes esa plataforma, eso es lo que debes hacer. Chichi Rodríguez está lleno de historias interesantes. Bueno, a mí no me gusta hablar de lo que hago, pero yo he hecho bastante. Ahora está en la mesa, el podio de Mark Antony, hay que hablar de lo que él está haciendo. Y él está haciendo algo que en verdad es algo serio ayudar a los niños, porque los niños son el futuro del mundo. Si uno ayuda a los niños, los niños cogen el sitio de uno en la sociedad. Y si no los ayudan, pues los niños pueden ser los criminales del futuro. Al leer su biografía, encontré que un momento que fue muy importante para usted en su vida fue cuando conoció a la madre Teresa de Calcuta. Y que eso hizo que usted tuviera un cambio en su vida. ¿Qué fue lo que le inspiró ese encuentro? Bueno, yo siempre he idolizado a Mohamed Magandhi, a la madre Teresa, al general Patton, al general Eisenhower, al general MacArthur. Y la madre Teresa para mí fue el ídolo más grande de mi vida. A Mark Antony también lo admiro. Yo he visto muchos shows en el mundo. Yo he visto a Frank Sinatra, a Tom Jones, a Hingelbert Humperdinck, a todos los mejores. Y Mark Antony tiene el mejor show que yo he visto en mi vida. Nunca he visto a una persona trabajar para Fuerteuro. La madre Teresa, lo más que me impresionó de ella, cuando la conocí, estuve 45 minutos con ella. Y han sido los mejores 45 minutos de mi vida. Yo le pedí a Dios, la noche antes de conocerla, que me demostrara si era una santa. Y cuando le di la mano, todos los pelos en mi cuerpo se pararon, se rizaron. Y ya la vi que era una santa. Otra de las homenajeadas, mira a T. Gandhi. Felicitaciones. ¿Qué significa este honor para ti? Es un honor muy grande para mí que Mark haya decidido darme esto. Y lo estoy recibiendo con Chichi Rodríguez y con el CEO de Sprint, Marcelo. Así que estoy muy agradecida. Creo que la misión de Mark es muy importante. Él ha hecho muchos intentos. Es muy serio en cuanto a su fundación. Y estoy encantada que la fundación se alinee con Maestro Kers. Esperamos que hacer un proyecto en Puerto Rico el próximo año, que va a ser hogar para 90 personas en Puerto Rico con educación también. Así que estoy emocionada. Te oí decir que tu misión es ayudar a todos los que puedas, como puedas hacerlo. ¿De dónde nace esta necesidad y por qué quieres ayudar de este modo específico? Bueno, cuando tenía 16 años, trabajé con la madre Teresa porque hacía parte de un proyecto en un colegio. Teníamos que ir a Bombay y trabajar en Ashadam. Y supe muy temprano que debemos al universo lo mismo que nos da a nosotros. Y me da mucha alegría y es un privilegio y una bendición estar en una posición donde uno puede ayudar a otras personas. Y creo que no hay más alegría que ayudar a alguien y acercar a esas personas al objetivo. Así que el éxito es muy solitario, puede ser muy solitario. Así que es importante compartir. Marcelo Claure habló, entre otras cosas, de la forma en que ha ayudado a la comunidad. Es algo totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera. Y es especial tener este reconocimiento por parte de una fundación como el Maestro Kers. Por eso es algo que para mí la niñez y los niños es lo más importante que tenemos en la vida. Y no solo el reconocimiento, pero vamos a anunciar esta noche que vamos a abrir un orfanato juntos en Bolivia. Con una fundación mía de mi madre y con la fundación de Mark y Henry. Para continuar con las lindas obras que están haciendo. Este era el paso siguiente porque tú has estado ayudando bastante. Y hay un programa muy importante para darle computadores a niños que no tienen recursos. ¿De dónde nació esa idea y cómo va funcionando? Bueno, ese fue lo que comencé en el 2006, haciendo una computadora para cada niño. Y ya después de ocho años hemos entregado tres millones de computadoras a niños en 51 países en 21 lenguas diferentes. Entonces yo creo que a cada uno hace cosas diferentes. Y a mí todo lo que tenga que ver con la niñez, la educación, porque los niños es nuestro futuro. Y cualquier proyecto que esté asociado con los niños siempre me encanta poder apoyarlos. Tanto personalmente como ahora liderando Sprint. ¿Cómo surgió esa necesidad de querer ayudar a los niños? Yo creo que una vez que uno tiene un hijo o una hija, te cambia la vida para siempre. Y ves que son niños tan inocentes y en la familia nuestra los protegemos. Y de ahí ves niños totalmente desprotegidos en el mundo, que lo que quieres es ayudarlos y darles un hogar. Entonces yo creo que gracias a Dios la vida ha sido muy noble conmigo. Entonces toca a veces devolver, devolver a la vida. Y hacerlo a través de los niños creo que es lo que me da la mayor satisfacción. Finalmente los creadores de Maestro Cares, Marc Anthony y Henry Cárdenas. ¿Cómo ven el impacto y el crecimiento rápido que ha tenido la fundación? Bueno, por la necesidad que hay en Latinoamérica de educación, de buena vivienda para nuestros niños. Hay una demanda y nosotros lo que tratamos de hacer es poner un poquito de grano de arena para solventar la crisis que hay en Latinoamérica con la niñez de nosotros. Marc, tú has utilizado tu nombre en este caso, tu reputación, tu fama, tu alcance para tantas personas en tantas partes del mundo. Para hablar de estos temas importantes y este tema que es tan cercano a ti, a Colombia, ustedes son de esos dos países, por ahí comenzaron, siguen en otros países. ¿Por qué es tan importante utilizar estas plataformas para estos proyectos? Bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy prestando mi nombre, estoy prestando mi vida y mi pasión. Esto es muy personal para mí. Yo no soy la cara de esta fundación, soy esta fundación junto a mis socios. Y vimos la manera de que se podía hacer, punto. Y lo estamos logrando, punto. Falta mucho trabajo, pero tenemos un equipo excelente que día a día se entregan, han entregado su vida. ¿Como tú? Sí. Para que se dé esta noche. Estoy tan y tan y tan y tan y tan orgulloso de lo que hemos podido lograr y falta mucho. Tienes que ver las caras de estos niños cuando tienen su propia cama, cuando tienen su identidad, su dignidad. No tienen que dormir en el piso. La vida, como dije antes, empezaron con una desventaja que, gracias a Dios, ni tú lo viviste ni yo. Y podemos hacer algo y lo estamos haciendo. Es bien básico. Y falta mucho. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.